¿Conoce quién la cosecha, cabrón? ¿Cómo mueven? ¿Cómo la transportan? ¿Conoce cómo pasa de país en país? Pero, puta, llega a la frontera de México con Estados Unidos, cabrón, y ya no saben qué pedo, les pierden la pista. Los gavachos hacen bien pendejos. En Latinoamérica agarran a un cabrón con un kilo de mota, un kilo de mota, y el periódico, rueda de prensa, radio, televisión, en chinga, cabrón, no más. Anda a sacarte una película, cabrón, y ve una película en narcotráfico. No, no, si el gringo es la víctima, ellos combaten el narcotráfico y sufren, no, sí, los latinos somos los malos, los valiantes, y nosotros, y nos tienen que combatir, y nos matan, y al final, sí, ellos, no mames, cabrón, no mames, no mames. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Te lo vamos a enseñar, cabrón. A huevo. Lo que Max promete cumple, cabrón. ¿Qué le prometí? Jiji. Ay, cabrón. ¿Qué has de cintura, ve? Ahora, ahí te veo, ve. Ahora. Tranquilo. Chíguela. ¿En qué cuarto se encuentra el Maximiliano Quintero? Está interés intensiva. ¿Qué tiene mi gordo? Dime que no está muerto, por favor, dime que no está muerto. No, Cristina, no está muerto, hay que déjalo descansar. ¿También está el rato? Tío. ¿Cómo estás, carnalito? Sácame de aquí. Espera que estés mejor, que muy pronto te vas a encontrar. Sácame de aquí, cojo el libro. ¿Qué? Discúlpeme, señorita del cuarto, el señor Quintero. Ok. Ve a tu casa y empaca ropa para dos o tres semanas. Luis. Hazlo ahorita. Vete a tu casa, hazlo lo más pronto posible. Y no preguntes. Luis, dame una explicación. Dile al tío Poncho que necesitamos su camioneta. Luis. No preguntes, por favor. ¡Max corre peligro! ¡Hazlo! ¡Estira! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Cristina, vámonos! ¡Me llevo la chingacha, estira! ¡Hazlo! ¡Estira! ¡Suscríbete al canal! 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 cocina conectada cocina lista bueno si señor ya vamos en camino voy para allá señor correcto trajiste los papeles como se te pueden olvidar cabrón regrésate aquí inmediatamente vamos por los papeles segunda cocina conectada segunda cocina lista no te puedo encargar nada cabrón te dije trajiste los vamos para allá chingada pasillo conectado pasillo listo conectando sala primera sala lista apúrase cabrón espérate, espérate, espérate hay un ruido en la cocina cabrón ándate a la sala, ándate a la sala devuélvete a la sala ahora el ruido está en el pasillo escóndate en la sala quédate en la sala quédate en la sala quédate en la sala apúrase cabrón estás libre cabrón sale, sale, apúrase la sala o ¡Gracias! 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 ¿Cuándo salió del coma? Hace seis semanas Pásale, te encargo Lupita ¡Gracias! 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 Patrón, me han tirado la merca ¿Estás seguro que no lo han tirado? ¡No, Patrón, no lo han tirado! ¡No cumplíamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!